Hola a todos bienvenidos a canal dulce y la receta de hoy es tarta flor hoy una tarta que es típica en la cocina griega una tarta conocida por el mundo entero y es normal que sea conocida por el mundo entero porque está buenísima queréis ver lo fácil que se prepara pues nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar esta receta por el molde mirar vamos a preparar esta tarta en un molde de 22 centímetros y como estáis viendo mi molde es desmoldable pero perfectamente podemos utilizar para esta receta también un molde que no sea desmoldable entonces vamos a pintar el molde con mantequilla nada el que hayamos elegido que hemos utilizado un molde desmoldable pues ahora os voy a dar un truquillo para que no se nos salga el líquido que luego vamos a tener que añadir mirar yo tengo aquí un paquete de pasta filo pero no la vamos a utilizar toda tiene de 8 a 10 hojas aproximadamente utilizaremos unas 5 o 6 más o menos ya vamos a ir viendo según como arruguemos la pasta filo entonces cogemos una hoja y ahora lo que vamos a hacer es fundir mantequilla yo tengo aquí 50 gramos de mantequilla fundida va a ser aproximadamente porque va a ser más o menos según la cantidad que utilicemos para pintar nuestras hojas el pintar la pasta filo con mantequilla es para ablandarla un poquito y que podamos trabajar mejor con ella y que luego le dé un toque crujiente a nuestra tarta entonces le añadimos un poquito de mantequilla como acabáis de ver ahora mismo en la imagen y ahora repartimos esa mantequilla ahí no necesita mucho por eso os digo que con 50 gramos es suficiente pintamos y una vez hemos pintado mirar os voy a dar un truco por si utilizáis un molde como el mío que es desmoldable pero si no el molde que estáis utilizando no es desmoldable perfectamente este paso o lo podéis saltar mirar el truco es poner un par de hojas de pasta filo así cubriendo la base para que luego el líquido que le vayamos a añadir no se nos salga ahora que no queremos añadir esa esa base de pasta filo y lo queremos hacer con papel de horno perfectamente forramos el molde bien forrado con papel de horno como si estuviéramos haciendo la tarta viña y nos serviría exactamente lo mismo pero con este truco yo os digo que aparte de daros un bocado extra crujiente os va a encantar y no se os va a salir el líquido que luego tenemos que añadir si hemos puesto esa hoja así ahora lo que voy a hacer es darle la vuelta y cubrirla por este lado como si hubiéramos hecho una cruz veis ya queda todo el la base del molde completamente tapado y así no se nos va a salir el líquido que luego tenemos que añadir ahora yo os doy el truco por si acaso vuestro molde es como el mío que se desmolda ahora a continuación lo que vamos a hacer es pintar otra hoja de pasta filo añadimos un poquito pintamos y una vez ya la tenemos pintada yo recomiendo que la pintéis entera porque os va a ser mucho más fácil la vamos a arrugar así como como vaya como nos salga porque como nos salga es como más bonita nos va a quedar entonces vamos a comenzar a formar la flor entonces empezamos enrollando desde el medio desde el centro comenzamos enrollando así aproximadamente como estáis viendo en la imagen porque luego tenemos tiempo en colocarla volvemos a pintar y este paso lo vamos a hacer muy rápido porque la pasta filo se seca muy rápido entonces si vamos a tardar un poquito es conveniente que la pasta que no utilicemos la vayáis tapando arrugamos de nuevo y por el trocito que nos hemos quedado veis este es el final donde nos hemos quedado ahora ponemos la siguiente lámina a continuación veis así pues este mismo paso lo vamos a hacer hasta cubrir toda la base del molde es una tarta muy fácil pero os digo que tiene un bocado espectacular es de esas tartas que comes y comes y no te enteras que está comiendo de lo rica que está volvemos a hacer el mismo paso vamos formando esa flor así y luego ya os digo si ahora por ejemplo no os gusta como va quedando luego la queréis colocar perfectamente se puede hacer es muy fácil mirar luego os lo enseño aquí ya como quien dice lo tenemos todo cubierto pues ahora que la queremos colocar y dejarla aún más bonita de lo que la tenemos perfectamente la colocamos hasta dejarla a nuestro gusto una vez ya la tenemos colocada como estáis viendo en la imagen en este momento vamos a llevarla al horno a 170 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 10 minutos aproximadamente vamos a ir controlando porque se prepara muy rápido y yo no precaliento el horno porque no quiero que se dore demasiado entonces según hemos hecho la flor llevamos colocamos nuestro horno y listo a continuación mientras que nuestra pasta filo está en el horno vamos a preparar en un cazo 400 mililitros de leche la leche que yo estoy utilizando es leche entera pero podéis utilizar la leche que a vosotros más os guste o estéis acostumbrados a utilizar en casa leche silactosa bebida de soja cualquier tipo de bebida vegetal nada lo que estéis acostumbrados a utilizar en casa ahora lo que estamos haciendo es infusionar la leche con una ramita de canela como habéis visto y la cáscara de un limón hemos dejado que llegue a hervir le vuelvo a poner otra vez en el fuego hasta que vuelva a dar otro hervor y vuelva a subir bueno pues cuando ha dado el segundo hervor lo que vamos a hacer es apagar el fuego y retirarla porque ahora a continuación en un bol vamos a añadir cuatro huevos y 150 gramos de azúcar nada es súper rápido todo a que sí ahora vamos a mezclar y una vez ya lo tenemos bien batido a continuación vamos a añadir la leche coloco un colador para quitarle que quede ahí la cáscara de limón y la ramita de canela y ahora mezclamos rápidamente porque la leche está caliente entonces una vez ya lo tenemos mirar hasta los 10 minutos la pasta filo y ahora lo que vamos a repartir es el flan por toda la base veis y como hemos formado esa base abajo que hemos cubierto todo la base de nuestro molde pues no corremos el riesgo de que se nos pueda salir lo tenemos eso sí tenemos que tener en cuenta que lo tenemos que tener forrado nos lo llevamos al horno a 170 grados pero ya vamos a tener el horno con la parte de abajo no con la parte de arriba solamente vamos a hornear esta tarta con la parte de abajo y la vamos a hornear aproximadamente unos 20 a 30 minutos una vez ya está fría que como estáis viendo la hemos sacado del horno la he dejado enfriar y una vez ya está fría le espolvoreo por encima un poquito de azúcar glas y mirad qué maravilla qué fácil verdad pues nada ahora la voy a desmoldar mirad y os enseño cómo queda el bocado por dentro mirad qué maravilla y mirad qué capita más crujiente queda espectacular mirad mirad por favor el sabor de la pasta filo con el flan que hemos preparado es buenísimo y mirad corto un trocito llevamos esto está brutal nada y que hemos hecho nada es que se prepara muy rápido mirad es que esos trocitos te los lleva junto con el flan esto es que normal que sea conocida por el mundo entero una tarta que sí o sí os animo a que hagáis en casa porque segurísimo que os va a encantar ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias gracias